Aquí la señora Rosa María Chávez, le agradezco a la señora señora presidenta por el detalle que les ha dado a los niños, aquí de la escuela 8 de mayo. Muchísimas gracias. Mediante la entrega de zapatos escolares se viene apoyando a las familias penjamenses. Lo anterior es una prueba de que en el gobierno municipal 2018-2021 que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López, estamos comprometidos con las necesidades de las familias penjamenses. De la suerte anterior, han sido muchísimas, muchísimas las familias que se han visto beneficiadas con la entrega de estos zapatos escolares en diversos planteles educativos, tanto de la cabecera municipal como también en las comunidades rurales. Apoyando a la economía familiar, en Pénjamo hacemos las cosas bien. Juan José García López, presidente municipal de Pénjamo. Administración 2018-2021. Gracias, doctor José García López. Gracias, doctor José.